¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Pequeños, esta es la imagen de el primer mes de Animal Crossing Pocket Camp. Es nuestra primera imagen del 2022, lo que se acerca. Y la verdad la vi y dije... No me gustó. Pequeños, yo no quiero ser el amargado que dice no me gusta nada de Animal Crossing Pocket Camp, pero la verdad a veces nos sacan cosas chidas. Yo creo que todo empezó desde el aniversario. La verdad soy honesto, desde el aniversario Animal Crossing me está viendo la cara de tonta. Y no me está gustando lo que está haciendo. No, no al 100, pero digo... Y vi la imagen y no sé por qué la sentí muy pobre y dije es todo. Pero por eso vamos a verla a detalle. Tú y yo, usted, señora que está en la casa. A ver, déjeme hacerla más grande. Voy a hacerle suma a todo pequeños. Obviamente vemos que la representante gigante es que es Shino. A mucha gente le gusta Shino. Está muy bonita, endemoniada, yokai, bruja. Me gusta. Ahora, hagámosle zoom para ir de poco en poco. Por cierto, si ustedes quieren ver a detalle todos los objetos, a la mayoría de ellos, ya hice un video del datament que dejaré por aquí por si quieren checarlo para verlo más detalle. Sin embargo, nada, vamos a ver de qué tratan las cositas, ¿ok? Primero, en esta esquina. Esta colección que ven con el tuxedo, con su traje, smoking, piano, violonchelo. Este marco con una ventana muy bonita. Las flores, esto como una cena, el vestido. Muy bonito, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serán dos arbustos diferentes. 9, 10, tal vez, no sé. Pero esto que ven aquí arriba, no lo encuentro muy bien los números, pero esa es una galleta. Es la galleta secreta, que no sabemos de quién es ni quién es el representante, pero está muy bonita. Muy como cena romántica, winter, cenamos, chucha, no sé. Está muy bonita. Yo no soy fan de los objetos que tienen que ver con música, como el piano y el violonchelo, porque yo no le pongo sonido al juego cuando juego. Pero todo lo demás se me hizo muy bonito. La ventana se me hizo muy bonita. La floresta, la barda con flores se me hizo muy bonita. Así que, pequeños, si quieren hacer su cena wintercore muy bonita, ahí tienen su galleta. Va a estar como para mediados de enero. Ahora, esto que ven aquí arriba, estos círculos, es una colección de... Una colección de tapetes que van a sacar para, últimamente, Animal Crossing. Es algo nuevo, no los habían sacado así. Por lo general eran galletas. Ese tipo de diseños que como que dan vueltas o brillosos. Es una colección nueva. No sé cuánto va a costar, pero me huele a muchos billetitos. Luego, esta colección que ustedes ven aquí, pequeños, no sé si es la idea de celebrar el 2022. Porque se me hace una fiesta muy... Igual, es como muy fiesta, wintercore, fiestacore, chilicor, lesbiana. Las flores son lesbianas. Está muy bonito. Me gustan mucho las cosas de comida. Pero todo esto es gyroides. Así que... Ay, es que tengo algo aquí que no se quita. Pero por eso me ven jalando en la bola. Pero siento que hay algo en mí. Siento que tengo algo en la bola. Pero bueno. Esta cosa que ustedes ven aquí es gyroides. No está mal. Está bonito. Sin embargo, ya hemos tenido muchas mesas de postres con gyroides. Me gusta más que el evento de ahorita. Eso sí. Tenía que decirlo. El evento de gyroides no me gustó. Y tenemos esta colección que está muy bonita de bloques de hielo. Creo que es la primera vez que tenemos bloques de hielo tal cual. Por lo general son como que esculturas de hielo, muñecos de nieve. Y ahora son bloques de hielo el tapete. Hay un tapete. Pero hay un puente de bloques de hielo. Hay un argo de bloques de hielo. Hay un iglo de bloques de hielo. Y lo más importante son color gay, arco iris. Muy bonitos pastel. Me gusta. Y este es de pesca. Así que no sé si sea buena idea comprarla o rentar la caña de oro. Cuesta billetitos. Pero todo depende de qué objetos pueden conseguirse repetidos. Está muy bonita. Para hacer el evento de pesca me está gustando que empezamos un evento de pesca bonito. Me agrada. Luego tenemos la colección de ropa que me gusta mucho que venga como con cubre orejas. No sé cómo se llama esto. Pero está muy bonita. La colección es muy invierno, muy tapa. Te vas a resfriar, resfriar. Obviamente el 1 de enero. Y también algo muy bonito es que toda la imagen tiene como un estilo de postcard. Como de postal para una carta. Me gustó. Luego, bufandas nuevas. Me gustó mucho la que nos regalaron. Esto de aquí abajo es el evento de jardinería. Está muy bonito el evento de jardinería. Me encantó. Creo que me gustó que empezáramos fuerte con el evento de jardinería. Evento de jardinería, top. Luego, el de pesca, muy bueno. Y el de giroides no me encantó. Pero está mejor que el de ahorita. Así que digo, bueno, está mejor. Igual, todo esto que vemos aquí abajo de Shino es evento de jardinería. Esto que vemos aquí, que es la venta, la campana, el arbusto con la nieve. Estos dos es evento del mes. Vamos a trabajar durante el mes para conseguir estos objetos. Los cuales se me hacen muy bonitos. Y combinan mucho con lo que es la galleta. Así que la galleta está muy bonita. Siento que la galleta es de las mejores galletas que han sacado ahorita últimamente. El primer vez. Siento que es una muy bonita galleta para empezar el primer vez. Está muy bonita. No me gusta que tenga mucha nieve. Porque el que tenga nieve lo hace que se cierre nada más para invierno. Me gusta algo que puedo usar con muchas diferentes decoraciones. Por eso no me encanta. Pero está muy bonita. Me gustó mucho que hubiera la peluca con cuernos. E incluso yo creo que eso dio idea de que, ¿saben qué? Hagamos una colección de cuernos. Porque van a sacar una colección de cuernos. Muy Oni. Muy Yokai Watch. Muy demonios. Muy cabras. Porque es un cuerno de cabra. Es un cuerno como de antílope congelado. Está muy bonito. Una colección de kimonos y yukatas. Y es todo. Y ya es todo. No hay nada más. Es todo lo que hay. Ya no hay nada. Siento que está muy pobre. Siento que por lo general nos dan dos colecciones de ropa. Y esta. Si nos dan dos colecciones de ropa aquí. Pero no sé por qué la siento muy poca. Tal vez porque el mes pasado fueron tres galletas. Y estas son dos. Siento que fueron muchos objetos últimamente. Y ahorita nada más son dos. No sé pequeños. Pero yo creo que también. No sé si se acuerdan. Pero sacaron un anuncio que en febrero. La nueva gran actualización. Que me huele otra vez como que a Thanos. Borrando a todos los usuarios. Espero que no pase. Pero. Viene en febrero algo grande. Entonces como en febrero viene algo grande. Que por lo general a lo mucho. Yo creo que van a ser más grande la parcela. Van a ser más grande la cabaña. Nos van a cobrar billetitos por algo que ya tenemos o queremos extra. Es lo que yo creo. Que va a pasar. Por eso enero está un poco muy. Es que no sé cómo decirles. Pero es que no me gusta. No me gusta. No se me hace bonito. Se me hace como. ¿Cómo les digo? No sé pequeños. Ustedes abajo tienen que decirme abajo. Chismemos acerca de esto. Siento que es muy pobre. Siento que le hace falta. Siento que está muy vacío. O tal vez porque el nuevo diseño no me gusta. Está acostumbrado al otro diseño. Que se veía como que más lleno de cosas. Tal vez es giroides. Tal vez. No sé. Siento que no es un mal mes. Vamos empezando bien. Tenemos un muy bonito evento de jardinería. Me gustó mucho. El evento del mes se hace muy bonito. Igual invernal. Me gusta mucho la galleta. La galleta está muy bonita. La galleta secreta. Bueno galletas secretas. Porque no sé quién sea el representante o representanta. Pero me gusta mucho. Está muy bonita. Muy elegante. Muy fancy. Los tapetes se me hacen bonitos. Pero siento que van a estar caros. Y yo no soy fan tanto de lo oriental. Ya. La verdad ya estoy harto de lo oriental. Pero bueno. No sé por qué pequeños. Hace poquito calificamos cuál fue el mejor mes de Animal Crossing Pocket Camp. Y me di cuenta. Que no tenemos tantos orientales. No tenemos tantos meses orientales. Sin embargo. Como que como son muy constantes. Yo creo que es eso. Me gustaría que Animal Crossing jugara con diferentes culturas. Y dijera. Vamos a hacer un mes mexicano. O un mes de otra cultura. Siento que estaría muy bonito. Pero. Ay no sé. Es lo que nos faltaría. Como más diversidad. Porque a veces nos cierran mucho en lo oriental. Y a veces siento que llega a cansar. Sin embargo. Todo lo que sacan oriental. Está muy bonito. No lo puedo negar. Hacen muy bonito trabajo con lo oriental. Siento que los kimonos y yukatas. Ya estoy harto. Sin embargo. Por ejemplo. La galleta que acaban de sacar ahorita. Este es mi objeto favorito. A mí me encantan mucho los arcos Ori. Que son estos que ven aquí. Con nieve un poco derretida. Estas. Estas me gustaron mucho. Esta. Que se ve como lamparitas. Que se ve muy bonita. El objeto de cinco estrellas. El objeto de cinco estrellas. A veces digo. Qué bonito está. Es algo que me sale a mí. Digo. Ok. No me emociono tanto. Me emociono más por los objetos más churpios. Que digo. Esto sí me puede salir chica. O los puedo cambiar por las estampitas. Entonces. Eso me gusta mucho. Me emociona. Me llevo el evento de jardinería pequeños. Me llevo la galleta de Shino. Está muy bonita. Y el evento de pesca. Me emociona. Es como que digo. Bueno. Para armar tu invierno. También es muy buena idea pequeños. Porque hay muchos. Que van llegando últimamente. Y que dicen. No es que es mi primer invierno. Es mi primera navidad. Y no tengo cómo decorar. Bueno. Aquí se puede armar. Para empezar a decorar el próximo año. Si siguen jugando Animal Crossing. Iremos por nuestro quinto aniversario. Yo creo que. Puede ser que en esta ocasión. Tengamos un muy bonito aniversario. Pequeños. Pero pequeños. Eso sería todo por el video. Y pequeños. Recuerden que ya hablé de todos los objetos. De todo lo que llega en el primer datament. Que dejaré por aquí el video. Y platíquenme. Qué les pareció este mes. He escuchado a algunos que dicen. Que está muy bonito. He escuchado a algunos que dicen. Como que la imagen. Incluso parecía como que fan made. Como que no parecía original. Que se veía muy pobre. Abajo platíquenme. Qué les parece. Les llama la atención. Por qué se van a ir. Y van a decir. Sabes que no. Gracias. Mejor me espero a febrero. Porque. Pues febrero tenemos la gran actualización. Chicas. O sea. No sé qué vaya a ser. Pero en febrero tenemos algo grande. Supongo que por eso se ve muy pobre. O no sé. Pequeños. Pero abajo me platican. Pequeños. Recuerden que si el video les gustó. Denle like. Compartan. Suscríbanse. Para que este pequeño canal crezca. Y yo los quiero mucho. Les deseo. Feliz Navidad. Espero que no se le hayan pasado. Muy bonito. Pequeños. Los quiero mucho. Y los veo después. Cuídense mucho. Bye. ¡Gracias!